Y salen Olivia Smart y Adria Díaz. Me parece maravilloso. Es la música de Ludovic Eunadi, el compositor italiano, que se llama Experience. Y ellos la coreografiaron ya hace tiempo y lo que refleja es la experiencia de patinar con alguien nuevo. Muy sólida y muy difícil esta elevación inicial. No, 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 no. A nivel de pasos y giros y de agarres, los jueces son muy exigentes a la hora de pedir para dar un buen nivel a este elemento. Lo han realizado muy bien. Vamos a ver los twizzles hoy. Desde luego muchísimo mejor. Adria ha tenido algún titubeo en la segunda variación, pero lo han aguantado muy bien. Maravillosa esta elevación estática, como gira. Cualquier pequeña imprecisión podría hacer que ella se fuera al hielo. Lo han visto como ha tenido un fallo. Adri al tomar el filo en la pirota en pareja. Vamos a ver. Complicadísima, complicadísima esta elevación. Complicadísima. Y con esta elevación coreográfica terminan. La verdad es que ha sido un programa fantástico también. Ha tenido este pequeño problema la pirota de danza. El único elemento que podemos apreciar es una deducción visible. El resto de los elementos han estado muy bien. Es una danza técnicamente muy complicada. Y vamos a ver cómo lo valoran los jueces. Yo, si me dices que me moje, me parece que es una danza superior a la de Celia Robledo y Luis Fenero. Pero hay que ver, porque yo ahora no sé de memoria, cuánto puede ser la deducción de la pirota en pareja. Con lo cual pueden superarlo como no superarlo. A priori esta es una danza superior. Pero yo me alegro por estas dos parejas que están segunda y tercera, que están más desmotivadas. Porque por lo menos han hecho mejores programas que ayer. Bueno, y ahora toda la presión para Sara y Kirill, que tienen un margen de unos 12 puntos sobre sus rivales. 12 puntos de danza son muchos puntos. Pero es que claro, en danza, aunque no se hacen elevaciones de pareja, no se hacen saltos, uno se puede caer y uno puede fallar y nada está decidido. Desde luego, también es una coreografía, la que vamos a ver en este caso, de alto voltaje. Realizada por Alexander Sulin en Moscú. También con un tema muy dramático. Llama la atención lo líricas y lo dramáticas que son los ejercicios tanto de las parejas de Sara como de Adri en comparación con un tema mucho más juvenil como es el de Luis Fenero y Celia Robledo. Gracias. 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 Gracias.